Y en Veracruz, allá inicia jornada para vacunar a la población rezagada. Roxana Aguirre, me enlazo. Hola Yuri, buenas tardes. Nos encontramos en el estadio Luis El Pirata Fuente, en Boca del Río, Veracruz. Aquí se está realizando la vacunación en contra del COVID-19 a personas que cayeron en rezago por diversas situaciones. Están vacunando a todas las edades con el reactivo de AstraZeneca. También se está vacunando segunda dosis de 18 a 29 con Pfizer. Sabemos ya que a las personas que todavía se encuentran en rezago y están en otros municipios que no están cercanos de aquí de Boca del Río, se está planeando colocar alguna otra gran sede en otro municipio, por ejemplo, en Tuxpan. Es una de las opciones, sin embargo, no está confirmado. La afluencia, Yuri, ha sido muchísima. La fila le da la vuelta al estadio. Sin embargo, la vacunación está siendo ágil. Continuaremos dando actualizaciones sobre esta información y volvemos al estudio. Buen día. Qué cosa, pues aquí esperamos toda la información que surja. Gracias, Roxana.